Hola a todos, bienvenidos al episodio número 4 de su podcast Idiomas en Conexión. Yo soy Rocío, una de sus hosts, y aquí estoy con mi hermana Elisa. Hola Elisa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Muy bien, pues el día de hoy vamos a tener la segunda parte de nuestro tema Historias de viajes multilingües, que se puso muy buena la vez pasada y nos quedamos cortas. Entonces, hoy tenemos muchísimas más historias para ustedes, pero antes de eso, vamos a escuchar la intro y después regresamos. Hola a todos los amantes de los idiomas. Prepárense para explorar las maravillas de hablar diferentes lenguas. Desde romper barreras culturales hasta forjar amistades internacionales. Descubre cómo el inglés, el francés y el chino pueden transformar tu vida. Soy Elisa Espejo. Y yo soy Rocío Espejo. Y los invitamos a unirse a nosotros en Idiomas en Conexión. Acompáñanos y desbloquea un mundo de posibilidades. Ahora sí, ya estamos de regreso. Y como les comenté, esta va a ser la segunda parte de nuestro tema Historias de viajes multilingües. Si tienen ustedes alguna en lo particular, pueden escribirle en los comentarios porque los estamos leyendo todos, ¿sí? También lo pueden escribir en nuestras redes sociales. Se las vamos a estar dejando acá abajito para que sepan cómo buscarnos. Pueden encontrarnos en Spotify, estamos también en YouTube, en el mismo canal de ILC Idiomas, en la parte de podcast. Ahí vamos a estar poniendo cada uno de los episodios. Por si a ustedes les gusta más verlos en YouTube, que estarlos escuchando, también tienen esa opción. Y, por supuesto, pueden seguir nuestra página de Facebook y nuestro Instagram, que está como Idiomas en Conexión en ambas redes sociales. Ahora sí, Elisa, bueno, vamos a continuar con este episodio porque tenemos varias historias ahí muy divertidas también. Ya ves que la vez pasada iniciamos un poco depres, pero ahorita ya les traemos cosas divertidas. Así es, Rocío. El día de hoy, pues, es uno de mis episodios favoritos cuando estábamos eligiendo los temas para hablar porque creo que las anécdotas es en donde se resume todo, ¿no? O sea, todo lo que aprendiste años de idiomas o lo que estudiaste se resume en esos diez minutos de risa, de experiencias que nunca olvidas. Entonces, no sé qué te parece si empezamos contigo. Yo estoy segura que tienes muchísimas historias que contarnos con tus amigas en Estados Unidos y hay una que es mi favorita que creo que la gente tiene que saber, que creo que no hemos hablado de eso. Cuando te dijiste que ibas a cocinar mole. Así es cierto. Bueno, ¿qué? Voy a dar contexto antes de empezar la anécdota. O sea, Rocío era relativamente nueva en esta ciudad de Utah. Y clásico que quieres hacer amigos y invitas a comer porque piensan que eres mexicano. Perdón, eres mexicano y piensan que cocinaste todo. Entonces, Chío los invitó a comer mole. Es que te va, o sea, los invité a comer mole porque me vi forzada prácticamente porque como tú dijiste, o sea, cuando ellos sabían que yo era mexicana, no sé por qué los gringos creen que todos sabemos cocinar, todos sabemos bailar y todos somos chistosos. La realidad es que, o sea, yo no sé cocinar, tú lo sabes, no es mi fuerte, pero los veía tan emocionados y como que ya habíamos ido a otras casas a comer. Ya cada quien como que le había tocado cocinar algo. Entonces, me acuerdo que mi amiga Brianna dijo, ah, este, pues voy a invitar a estas personas, ¿no? A la casa para que vengan a comer. Y ¿por qué no cocinamos algo? Que no sé qué. Y al final, una de ellas dijo, sí, vamos, que Chío cocine algo de México. Y Brianna dijo, ah, sí, el otro día hizo, este, hizo un, hizo una comida negra, dijo. A black dish, dijo ella. Y yo así como que, ah, el mole. Le dije, sí, está bien, vamos a hacer mole. Y ya, no, o sea, la historia empieza así, en que, te juro que lo único que hice fue ir al Rancho Market, compré la latita de mole Doña María, herví el pollo y comieron mole, ¿no? Entonces, de ahí fue. Entonces, comimos todo bien, la pasamos bien. Y ahí quedó. Entonces, se quedó en la memoria de varios que yo cociné el mole. Semanas después, en donde yo vivía, como éramos puros jóvenes, hacían reuniones de, bueno, es que para eso tienen que saber el contexto, ¿no? Yo estaba viviendo en una comunidad de mormona, ¿sí? Y éramos puros mormones. Después les voy a contar un poquito más de qué hacía yo allá. De esa experiencia, igual estaría bueno. Y éramos puros mormones, ¿no? Entonces, una de las actividades que hacemos era salir, como en dates le llaman, ¿no? Como en citas. Y ahí es muy, pues, muy normal que se hagan group dates. O sea, citas grupales, que salgamos, no sé, unos 12, ¿no? En parejitas. Y ya íbamos a salir en la cita. Yo tenía mi date, mi amiga tenía su date y así todos los demás, ¿no? Y estábamos todos ya comiendo en la date. Y de repente, uno de los amigos hablaba español. Él estuvo viviendo en España un tiempo. Y dijo, ay, sí, estaría padre que nos juntáramos a cocinar. Y mi amiga Brianna, otra vez digo, sí, Chío, cocínales esa comida negra que hiciste la otra vez. Aparte, o sea, esa comida negra. Sí. Porque al lado es color negro, ¿no? Color negro, ¿no? Sí, 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 pero bueno. O sea, alguien te dice, esa comida negra, pues, ¿qué es? Un bicho, ya sabes. Frijol. Ya sé, entonces, este, yo les dije, sí, voy a hacerles, este, mole. Yo dije, yes, I can cook, I can make mole, I can cook mole. Y una de las... Espérate, espérate, es que es de ahí va lo chistoso. Entonces, yo dije, yes, I can cook mole. Y luego, este, la chava que está al lado de mí dijo, mole? O sea, yeah, yeah, le dije. Y yo lo traduje como, yes, mole, I can cook mole. Y ella, what is mole? What is mole? Y le dije, no, let me google it. Le dije, let me google it. Entonces, agarré mi celular y busqué, eh, y teclean, no, M-O-L-E. Y según yo, le iba a mostrar a ella el plato, ¿no? Entonces, ya tecleé M-O-L-O. Y le puse a buscar y nada más volteé el teléfono. Y en el que volteé el teléfono, veo que su cara se empezó a reír. Y ella, no, I don't want to eat that. Y entonces, ya como que lo vio, lo vio mi otra amiga, Brianna. Y se empezó a reír y me dijo, no, that's not mole, that's a boo. Uh, y yo cuando lo vi, no manches, era el topo. O sea, era el animal. O sea, pobre chava que pensó que yo iba a cazar un topo y se lo iba a dar para comer. Y le dije, no, no es eso. Y ya luego ya busqué bien en el celular y le enseñé lo que era. Y le dije, no manches. Es que, o sea, pero yo entendí, yo había entendido que a varios, o sea, que aparte le dijeron a otras personas. Oh, sí, mole, mole. Sí, de los que estábamos allá en la mesa. Y la verdad, cuando me lo contó, yo no lo podía creer, pero debo admitir que es un error muy común. Que, o sea, aprovechando tu anécdota, que queremos traducir todo. O sea, tienes el estrés de querer hablar también, ¿no? Que quieres traducir todo y, o sea, pues sabes que mole es el topo. O sea, como que, bueno, no sé si hay gente que coma topo, ¿verdad? Pero a mí me pasó algo parecido. No sé si ya ibas a compartir algo más chido, ¿verdad? Ya te interrumpí. No, síguele, síguele, síguele. ¿Qué te pasó? Fíjate que a mí me pasó. No es tan chistoso tal vez, ¿no? Pero fíjense que creo que más bien es un poquito vergonzoso. Egonzoso. Mi primer trabajo como maestra, porque la verdad es que a mí no, me fue muy difícil encontrar trabajo como maestra. Y fue un gringo el que me dio la primera oportunidad. Súper buena onda, este, accesible. Aparte era como muy simple, ¿no? Muy así, es esto y listo. Muy práctico, no simple, muy práctico. Entonces, también. Antes de que sigas, este, tu primer trabajo, o sea, fue difícil encontrar trabajo como maestra, ¿dónde? ¿En México? Sí, 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 estuve un año buscando y la verdad es que a varias escuelas me dieron el no, como que no era muy buena o no les convencía, no me volvían a llamar. La verdad es que no. Entonces, pero no tenía experiencia. Es cuando llegas desde cero. Entonces, es muy difícil, ¿no? Y esta persona que siempre le voy a estar agradecida y nunca se me olvida. Hay gente que conocemos y se nos olvida que las conocimos. Ni te acuerdas de ella, de estudiaste con ella seis años, la primaria, la universidad. Esta persona fue mi jefe un año y jamás lo voy a olvidar. Lo tengo muy presente. Ya no está con nosotros, ya a partir de 2021, pero este gringo se llamaba Joe. Era muy listo, buena onda, divertido. Su hija trabajaba también allá. El caso es que yo así súper ya feliz con mi trabajo de maestra de inglés y yo así como teníamos que dar unas asesorías. Y pues estás empezando, te pones muy nerviosa. Y me acuerdo que le dije, yes, I have to teach some accessories. Y Nath hizo así y me dijo, Elisa, don't do that, please. Dijo, todo buena onda con su Coca-Cola que se tomaba todos los días. Don't do that, please. Don't do that. Jamás, les digo algo, jamás se me va a olvidar que eso no existe. O sea, es por eso que tiene que corregir, ¿no? O sea, y de ahí me dijo, you can say tutoring, puedes decir, ¿no? O asesorías, just say asesorías en Spanish. Y así, por ejemplo, hoy me pasó algo. Ay, no, de verdad, oigan. Hoy aquí caminé dos horas para llegar a un lugar porque no tengo auto. Yo, bueno, estoy ando en el auto de mi novio. El caso es que hoy no estaba, se fue a trabajar. Y yo quería ir a esa ciudad. Y Google Maps, Rocío, me marcaba dos horas. Y yo dije, con música se me va. Con música se me va. Se me fue por la batería del celular. Y yo, sí, Diosito, ayúdame. El caso es que estaba caminando. Estuve en la ciudad que yo quería estar. Me gustó, paseé. Lo que yo quería hacer, lo hice. Y me fue a buscar él. Y le quise decir, ah, es que estaba mucho tiempo en la casa estos días. Ya necesitaba respirar. Entonces, en inglés le dije, I needed to breathe. Y él, what? Y yo, you needed to breathe. I really needed to breathe. Para que vean, ¿eh? Y eso que no es más. Y él me dijo, no, you don't need to breathe. You need to breathe. ¿Explicación? ¿Puedo explicar lo que entiendan? Breathe. El breathe de TH es respirar, obvio. Y yo estaba diciendo breathe. Como B-R-E-E-D. Que eso es un verbo que usas para reproducirte. ¿No? Real es reproducirte para que no haya una extinción en la raza. O sea, you can say the rabbits breathe, ¿no? Reproducemos los cónexos. Y yo diciendo, I needed to breathe. Pero no, o sea, yo sí necesito reproducir. Y tú no, yo está bueno también. No, o sea, o sea, cositas así me pasan con él. Porque como que su pronunciación es, no sé, tal vez más exacta. Y, en fin. O sea, son cosas que, ay, les juro que a mí en lo personal nunca me dejan de pasar estas cosas. Y pues tengo otra. Pero bueno, bastuchio. Este. No, no, a mí tampoco me dejan de pasar. Me pasó, de hecho, el último. Casi, bueno, dos años antes que yo me regresaba. Ah, yo ya tenía un tiempito en Utah. Y me acuerdo que estábamos juntas todas las roommates porque acabábamos de terminar el break de diciembre, de Christmas. Y regresamos todas, ¿no? No me acuerdo si regresamos todas o ya nos íbamos a ir a nuestras casas. Y en eso a mí se me ocurrió la idea de tomarnos un selfie, ¿no? Y le dije, ok, les de que selfie. Y agarré mi celular y yo me paré. Me acuerdo que me paré en la silla. Y todas estaban atrás de mí. Y agarré el celular, me acuerdo que no, yo tengo la foto, a ver si la puedo encontrar y la muestro en YouTube para que la vean. Y me acuerdo que estaban todas, o sea, yo estaba así, estaba el celular acá, yo estaba, mi cara estaba primero y todas estaban aquí de fondo y se veían todas, ¿no? Y yo les dije, show your teeth. Show your teeth. En la foto sale la cara de... Pero no, hay que aclararle al público, o sea. Chido. Es que... Bueno, ajá, diles, diles, diles. Es que mire, es muy común, o sea, estamos comentando cosas muy comunes porque no son sonidos latinos, ¿no? O sea, dientes es, sí, ¿no? Pero va lo mismo que a mí me pasó, está TH, entonces es súper importante. Por favor, hagan el sonido de la TH. Sí. Sí, porque, o sea, lo que yo les dije, si lo traduzco en español tal cual, yo les estaba diciendo, muestren sus tetas, ya sabes, o sea. Sí, o sea, yo dije, show your teeth. Y no, yo quería decir, show your teeth. Y después de que... Teeth. Teeth. Sí, sí, porque, pues, para aclarar, teeth es dientes, ahora, tetas es tits, ni siquiera suena I, es tits. Entonces, ¿qué dije? Pues, yo creo que ellas, como lo tuyo se acercaba más a teta, pues, entendieron eso por tu T al final, ¿no? Creo que es la T que hiciste al final. Sí, yo me pensé, sí, dije, tits. Y todas así, ¿no? No, oye. Sí. Ya se empezaron a reír, y después de que terminé de... Después de que acabó todo ese show, y que terminaron de reírse, ya me explicaron, no, es que se debe de escuchar el sonido TH, que no sé quién. Sí, por eso. No, yo tengo igual una que... No, la tuya es el número uno hasta ahora, y de verdad. Bueno, el mío de Brit, también, estuve diciendo todo el día que necesitaba Brit. A ver, no, no es la primera vez que lo digo, o sea, es que ya lo había yo dicho, porque yo soy mucha de decirle a él, ay, al final pude respirar, como que cuando hago algo que necesitaba hacer, un pendiente, esa es mi expresión, como que, ay, al fin ya respiro después de hacer esto. Entonces, yo constantemente decía Brit, y yo sé que él como que me ve, y me dice, ah, o sea, y así, quién sabe, no me entendió, creo, ¿no? Pero hasta hoy me explicó, es que estás diciendo esto. Yo, ups. Otra cosa que me pasó es que me acuerdo que con mi ex-rubate, yo quería ir al cine, y me encantó el cine, entonces yo estaba siempre pendiente de lo que pasaba en el cine para ir a verlo. Y estaba esta película del actor que sale con Lady Gaga en... Ah, y es de Bradley Cooper. Bradley Cooper, ajá. Le dije, es que está la de Bradley Cooper, y me dijo, ¿ya cuál? Yo, American Sniper, le dije. America Spinter, le dije. American Spinter. Así de usted, a las maestras de... O sea, ya era yo maestra de inglés, y se me fue. American Spinter. Y ella, ¿qué? Sí, American Spinter, ese famoso filme sobre un soldado, o sea, que era un de un soldado, etc. Bueno, para no haceros largo la historia, ella no me había entendido, ni siquiera quería verla conmigo porque eso no le sonaba ni lo más remotamente familiar. Es American Sniper. Pero yo vengo a mezclar las letras cuando hablo muy rápido. Como lo que me pasó con mis amigos en español. Una amiga que se llamaba Samia y un amigo que se llamaba Nino. O sea, en vez de decirle Samia y Nino, les dije Simio y Nana. Simio y Nana. Es que cuando no pienso, y lo digo muy rápido, les dije, Simio y Nana, ya, ¿qué vamos a cenar? Y ya le digo, ay no, de verdad. Pero bueno, como amiga fue eso, hasta que al final llegaron. American Sniper. Y yo, ah, sí, eso. Entre otras cosas, ¿no? Pero yo creo que el tuyo de las tits, para aclarar, ¿eh? Dientes, chicos, teeth, y las tetas no es I, sino es como una E cerrada, una I cerrada, una I corta, tits, tits, ¿no? Es eso fue lo que dije, o intenté decirlo. Pero sí me pasó lo de las películas. Una vez me acuerdo que estaba en la cartelera la de Hidden Figures, Hidden Figures, es la de, creo que en español es son, este, ¿cómo se llama? Y te dicen las películas ocultas, ¿no? De hecho, el Hidden, pero yo no sabía que se decía Hidden, entonces yo les dije, vamos a ver la de Hidden, Hidden Figures, la decía yo. Y me acuerdo que una de ellas, no, that's, that's not a thing, ¿así? ¿Qué? Sí, la de Hidden Figures, les dije, it looks really good. Y les mostré el trailer, y ya, mis amigas como, oh, no, es Hidden, Hidden Figures. Entonces, cosas así siempre me pasaron, la verdad. Sí, y ahorita que lo mencionas, por ejemplo, esos verbos que terminan en D-E-N o E-N, a veces hay gente que dice Hidden, hay gente que ni siquiera los pronuncia, puede ser Hidden, Hidden, Hidden Figures. Entonces, pero es que nunca va a dejar hasta cierto punto de, bueno, no creo que deba decir nunca va a dejar de pasarnos, pero en nuestro caso, Rosy y yo somos a veces un poco distraídas, entonces nos pasan cosas muy chistosas. Voy a comentar algo ahorita que no es tanto del inglés o del francés en sí, pero me pasó estando aquí en Francia, entonces ya lo considero por eso multilingüe. Pues estaba vistiéndome para ir a mi primera fiesta familiar, ahora sí que estaba toda la familia, mi novio y todo. Entonces, pues ahí ven a su amiga comprando su vestido en Shein, ¿no? Y todo. Así que, lamurosísima, y me puse mis botas, porque aquí te puedes poner botas, ¿no? Bueno, pues el vestido lo tenía al revés, o sea, eso me pasa, mis amigas que me están escuchando a lo mejor saben que eso me ha pasado desde que llevo el uniforme al revés a la escuela, al trabajo, me pasó otra vez y dije, no puede ser, ¿verdad? Era un al revés que no se notaba tanto, entonces me lo cambié y no pasó nada, pero bueno, cosas así. O, o también un viaje, una historia de un viaje multilingüe, es que algo no es chistoso, pero el idioma me salvó porque estaba con mi amiga en París. Entonces, este, bueno, me diga que me escuche más. Ahorita me da risa, ¿eh? Pero en ese momento me veo mucho feo. Pero estábamos en Sacré-Cœur, en Sagrado Corazón, en una zona que ya me habían recomendado no ir después de las seis. Entonces, nos confiamos y fuimos a tomarnos fotos ahí en Moulin Rouge. Obvio, no entramos al show, solo queríamos nuestra foto ahí. Después de subirnos al metro, eso es lo que les recomiendo a los que nos estén estudiando, escuchando viajeros o que sueñas con viajar. Sí es primer mundo y lo que quieran, pero hay que ponerse abusados en todos lados, ¿eh? Nos empezaron a seguir en los vagones. Yo me di cuenta que un chico nos estaba viendo mucho, no se veía francés. Y me di cuenta y le dije a mi amiga, creo que nos están siguiendo, creo. Le dije, ¿cómo me di cuenta? Porque al tomar el metro y estar tan lejos, tienes que cambiar de al de línea mínimo unas tres o cuatro veces. El caso es que la segunda vez vi que se metió al mismo vagón y a la tercera también. Le dije, ahorita lo que vamos a hacer es bajarnos y vamos a quedarnos acá paradas viendo este mapa. Si cuando nos volvamos a subir, se sube al mismo vagón, nos está siguiendo. Hizo eso un muchacho, se nos quedó viendo, como que se quiso acercar, llegó el metro, nos subimos y se subió al mismo vagón. Y le dije, sí, nos está siguiendo, entonces vámonos volando al hostal. La verdad, yo tenía muchísimo miedo. Salimos del metro y nos estaba siguiendo, Rocío. O sea, estaba atrás de nosotras, atrás. Se escuchaban los pasos. O sea, estás en el metro, está todo oscuro. Salimos a la ciudad y respiré un poco. Ahí va otra vez. I breathe. Y le dije, vamos a meternos a un lugar público. Entonces nos metimos a un restaurante. En ese momento, según yo, mi francés no era muy bueno, pero yo no sé cómo le hice que le expliqué al mesero que necesitábamos ayuda porque nos estaban siguiendo. Paréntesis, que el muchacho estaba fuera del restaurante. Nos estaba, estaba parado, acolchonado en una pared, viendo hacia donde estábamos. El caso es que nos ayudaron, me dijeron, llama a la policía. Y yo, ay, ni iban a hacer nada. Bueno, mi amiga estaba tan estresada, yo así como que no sabía qué hacer. El volteo de ella está sentada comiendo en el restaurante de lo nerviosa que estaba. Y yo así, gracias por tu ayuda. No, es que me dijo, estoy muy nerviosa. Estaba con la hamburguesa. Estoy muy nerviosa. Me acuerdo que la veo así, así, comiendo esa hamburguesa, lo nerviosa. El caso es que yo escuché sirenas alrededor del restaurante, del área de la zona. Y me dijeron los del restaurante, váyanse a su hostal, que ya estábamos al lado del hostal. Váyanse, pero cúbranse a lo mejor la cara, con una capucha, con un soter que traen. Y pues obviamente nos metimos al hostal y fue una noche que nos dio mucho miedo. No nos volvió a pasar nada. Pero yo creo que si no hubiéramos hablado el idioma, no hubiéramos podido pedir ayuda. No hubiese podido hablar a la policía. A lo mejor la policía era la que hablé, no lo sé. Pero sí hay que estar como muy, muy pendiente. No sé si tú tengas algo así como donde hayas tenido miedo. Que aunque te dicen, ay, no, en México es un país de mucha delincuencia. Pues sí, es verdad, es una realidad. Pero la verdad es que en todas partes hay peligro. O sea, sí. Entonces no sé si tú tengas una experiencia. Sí, tengo un montón en México más. No, pero sí, sí tengo. De hecho, hace poco que fuimos a verte, me acuerdo que estaba yo con papá y mamá en la misma área donde estabas tú, ¿eh? Sí. Está ahí de la... Deberíamos de mencionarlo. Sí. ¿Cómo se llama esas entradas? Sí, o sea, París es hermoso. Pero también hay áreas donde no recomiendo ir. El área del Gare du Nord es la estación de las más importantes porque es la única estación que lleva a otros países, ¿no? Te lleva a Londres, a Amtas. Salen los trenes a otros países. Ellos tienen trenes dentro del país, Francia, pero esa estación te lleva a otros países, no solo a Toulouse o a otras ciudades. Entonces, es un área que, aunque es muy concurrida, yo la encuentro un poco difícil. No la recomiendo. Si alguien aquí nos está escuchando y su sueño ir a París, acuérdense de eso. Sí. Pues sigan ahí, pues, con cuidado. Ahí estábamos en la Gare du Nord y me acuerdo que mi mamá dijo, ¿por qué no? Ah, creo que se le antojaba un chocolate o algo así. Entonces, para eso, nuestro hotel quedaba enfrente. Ya ves que enfrente de la Gare du Nord, bueno, para los que no saben, enfrente hay como que unos restaurantes y ahí en París se acostumbra mucho comer afuera. Siempre están las sillas y las megas afuera. Teníamos mi papá y yo que cruzar la calle para entrar a la estación. Y nada más en lo que salimos del hotel, yo vi que había un joven que nos estaba viendo desde que estábamos en la recepción, porque en la recepción mamá subió y yo con papá, papá y yo, perdón, salimos. Y en eso yo vi al muchacho y se me hizo sospechoso. Y yo no le dije nada, papá, pero empezamos a caminar hacia la esquina, ¿no?, para en el semáforo cruzar y él nos estaba siguiendo y yo lo sentía. Ya ves como cuando sientes que alguien te está viendo y te está siguiendo. ¿Cómo te diste cuenta que te estabas siguiendo? O sea, volteaste a ver, lo sentiste, escuchaste a papá. Lo sentí, yo lo sentí. Desde que lo vi se me hizo raro porque como que volteó a verme y luego se puso a fumar. Estaba, no miento, estaba fumando, dejó de fumar, tiró el cigarrito y empezamos a caminar y yo lo sentí y en eso volteé y era él que estaba caminando, pero no se paró, él siguió caminando y se puso como que más adelante de nosotros. Y le dije, papá, papá, nos están siguiendo. Y papá me dijo, sí, ¿verdad? Yo igual lo vi. Y le dije, sí, papá. Ah, ya me acordé, mamá quería agua, no había agua. Le dije, vamos a regresar al hotel. Y papá, sí, vámonos, pero se va a quedar tu mamá sin agua. Le dije, ni modo, porque me da mucho miedo, le dije. Le dije, de verdad, no quiero cruzar. Porque el muchacho se quedó allá. O sea, ya de cuenta que se puso el paso petonal en verde para poder irse y él no se fue y se quedó allá. Y es que, sí o no, en ese momento, o sea, tienes tanto miedo que no importa lo que ibas o el monumento que ibas a ver o, o sea, de verdad, sientes más temor que en tu país porque no eres de allá. Claro. O sea, ahí te recuerdo que papá y yo no hablamos francés. O sea, tú ya no estabas con nosotros. Entonces, por eso yo dije, vamos a regresarnos, sí, ya. Y papá igual dijo, sí, vámonos. Y ya nos seguimos. O sea, te dijo, sí, ¿verdad? ¿Así nada más? Sí, o sea, pero obviamente sí estábamos los dos nerviosos y empezamos a caminar, pero con el nervio de que si volteamos a caminar hacia el hotel lo siguiera otra vez. Ya sabes, entonces no estábamos tan lejos. Y te juro que cuando entramos, ¿cómo? Es que nada más lo cuentas y puedo sentir el estrés. Y más que estás con tu papá, te preocupas también por tu familia, ¿sabes? Y no hablas el idioma, es muy difícil. Pero bueno, ajá, ¿qué más? Sí, o sea, sí, sí, eso es verdad. O sea, el caso es que ya entramos a la recepción y ya una vez que entramos a la recepción ya me sentí más tranquila. Luego subimos a ver a mamá y le dijimos, este... Para eso subimos a ver a mamá. Y mamá tomándose fotos en el balcón que se viera lagarto. No, porque no sé qué. Mamá ha sido su envío. Ya sabes, ha sido su envío. Y mi agua. Y papá, ay, Lu, piensas que no, no la trajimos porque nos siguieron. Y yo, no, mamá, nos siguieron, no sé qué. Y mamá chispa. Y papá le dijo a mamá, la próxima ya no nos quedamos en esta área porque realmente, o sea, esa área... Yo me había quedado anteriormente con mis amigas, pero con papá y mamá no nos habíamos quedado allá. Estuvimos, la mayoría, la mayor parte del viaje estuvimos por el Lu, ¿te acuerdas? Ahí cerca del muerto. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama en francés? ¿Leal o algo así, no? No, en donde nos quedamos es la Rue Rivoli, es cerca del museo de Louvre, ¿no? Entonces, es una área bastante, la recomiendo para las personas que su sueño ir a París o que son viajeros, ¿no? Esa área de Rue Rivoli, donde está Louvre, es muy buena, está el metro cerca, está el museo de Louvre cerca, en fin. Pero donde tú estabas, pues es muy práctica porque cruzas y está la estación de tren. Sí, y la idea era eso. O sea, quedarnos allá para el otro día tempranito, tomar el metro que va desde París hasta el aeropuerto. Bueno, fue tanto la espantada que nos dieron y eso que no nos pasó nada, que entre los tres decidimos, ¿saben qué? Nos vamos a regresar en Uber. Entonces, bajé a la recepción, pedí que nos pidieran un Uber en la mañana y nos fuimos en Uber de allí hasta el aeropuerto. ¿Nos habrán cobrado, chicos, para que sepan? Nos cobraron entre, no recuerdo exactamente, pero creo que sí fue entre 40 y 60 euros que nos cobró el Uber de donde estábamos hasta el aeropuerto, pero llegábamos sanos y salvos y la verdad que es una gran diferencia. O sea, cero estrés. Nos bajaron en la puerta y una vez le dije a mi papá, la próxima, o sea, de aquí en adelante, voy a agarrar Uber. Porque me acuerdo la vez que tomamos el tren contigo, o sea, era horrible. Ya sabes que hasta nos vendieron boletos falsos, ¿te acuerdas? Sí, es algo que es bueno comentar porque a veces la gente piensa, no es que voy a ir a Londres, voy a París, voy a España y sí es primer mundo, es Europa, pero también hay situaciones en donde uno tiene que tener cuidado. O sea, es verdad que son países que están más avanzados en ciertos aspectos, ¿no? Sin embargo, si tú entras al metro de París, yo te daría la misma recomendación que si entras al metro de Ciudad de México. O sea, estás en peligro a cierto punto porque es mucha gente, está muy concurrido, la hora en la que vayas incluye, no es como que vayas a ver en el metro al desfile de modas a todas las chicas super fashion en París, o sea, no. Incluso están en una buena zona como en la Torre Eiffel, tú lo sabes, o sea, hay gente, son ciudades tan grandes que yo te diría el mismo cuidado que tienes a ir a Ciudad de México y lo mismo te diría en Londres. Creo que es algo que, como que hay que dejar de romantizar, de, ay, voy al primer mundo, no pasa nada. No, sí pasa, sí pasa, o sea, hay que tener cuidado. ¿Qué pasa? Que yo considero que el peligro es distinto. ¿En qué sentido? O sea, no, tal vez no ves como pobreza por todos lados, ¿no? Como a veces nos pasa en nuestro lindo México. La verdad es que a veces vemos pues zonas muy seguido, ¿no? Donde la gente se ve con dificultades económicas. Pero acá hay muchas personas migrantes. Tú lo viste, Rocío, hay muchas personas que vienen de la India, de Marruecos, de África, o los mismos franceses, o en todos los países hay tantos migrantes. Y yo creo que sí es importante mencionar lo que estás diciendo, que si vas a viajar o es tu sueño, pues es padre, pero el cuidado yo no lo quitaría en ningún momento. Sin embargo, también hay historias increíbles, que eso sí nunca me ha pasado, pero a ti te pasó. ¿El celular? Sí, es cierto, no inventes. Es verdad. Esta última vez que fuimos, tomamos, ah, bueno, pues, tomamos Uber cuando estábamos con mamá y papá, igual para que no se cansaran tanto caminando, porque la verdad es que cuando vamos Lich y yo solas estamos en el metro. Pero cuando vamos con mis papás, pues sí, hasta mejor es, porque llegamos rápido a todos lados. Mi papá para el Uber, entonces mejor. Papá para el Uber, entonces, pues bueno, no es cierto. Pero ya llegamos, estábamos cansados, porque habíamos ido, creo que fue la vez que fuimos a ver la tumba de Napoleón, ¿verdad? Y fue al Museo de los Inválidos. Bueno, el caso es que estábamos muertos, de verdad, porque caminas un montón. Yo ya, o sea, era como que para llegar al hotel y dormirme. Y, pues, para todos lados llevamos el celular. Y no me acuerdo qué fue, pero estábamos tomando fotos. El caso es que nos subimos al Uber, nos llevó al hotel y en el hotel nos bajamos, nos bajamos los cuatro y subimos cada quien a su cuarto y una vez que yo estaba en mi cuarto me di cuenta que... Qué horrible, no, de verdad. Sí, que no encontraba el celular y yo dije, Lichi, márcame, me acuerdo que te dije y no lo encontraba y fuimos al cuarto de mamá y papá. Les pregunté, ¿no tienen ustedes el celular? Nada. Miren, en todo eso que pasó, habremos tardado unos cinco minutos o diez minutos, ¿verdad? En darme, que me di cuenta que mi celular no estaba. Entonces, en ese momento abrí mi laptop y pues como es un iPhone fue fácil ver dónde estaba ubicado porque lo tengo para saber dónde estaba y vi que lo dejé en el Uber porque no estaba segura si lo subí al Uber o si se me cayó en algún lado. O sea, avanzaba junto con el Uber. Sí, aparte, ahí se estaba yendo, entonces me acuerdo que tú bajaste a recepción y para preguntar por el Uber, pero te dijeron que prácticamente no había nada que hacer, que nada más era como que contactarte con el chofer. Estábamos bajando a buscar un Uber para que lo siguiera. Sí, la idea era esa, era buscar otro Uber que nos llevara y seguir a alcanzar al Uber que tenía mi celular. En eso que vamos a salir llega el chofer con mi celular y dice, señorita, se le quedó esto y yo así, te juro que casi lo beso, o sea. Como si fuera un lápiz que se te quedó así. Sí, él así como que, ah, su celular se le quedó no sé qué y yo, muchísimas gracias y me acuerdo que le quise dar un tip, una propina y él como que, no, ya se fue a seguir su vida, ya sabes. La verdad que fue de esos momentos que, voy a sonar muy romántica, pero de los mejores momentos en tu vida donde se te regresa el alma al cuerpo porque hay todos los que nos escuchan, o sea, no importa qué celular tengamos, ahí tienes información, tienes con... Ay, no, no. Y tú que eres marketer, o sea, mercadóloga, ahí tienes tan... No, de verdad, yo estaba estresada y cuando lo vi llegar no lo podía creer, o sea, es como cuando tú no llegas con las flores que nunca te digo. Ah, sí, de verdad, te lo hiciste, te lo hiciste. Ay, no, sí, son experiencias bonitas, yo creo, en donde, hoy, por ejemplo, que salí de la casa, yo, según muy valiente, ¿no?, caminando, pues ya tenía mi celular en 2% y yo tengo la idea de que en todos los cafés o restaurantes va a haber como dónde conectar y aquí no es así, no es como que en cada mesa haya un enchufe para que te pongan... No, no, o sea, es cero americanizado francés, entonces no es como lo que tú piensas de que... O como estamos... No, cero, el caso es que no había y le dije a mi novio, este, no, ¿sabes qué? Me estoy quedando sin carga, te va acá, bye. Y dije, no, pues ya ni modo, ya no tengo carga, ya no tengo internet para compartirla mi compu, no tengo dónde cargar, pues al final una persona, el dueño del bar me dijo, mira, no tengo, pero te voy a dar chance, o sea, es que yo le pregunté. No tengo que... Le dije, oiga, disculpe, le pedí una coca porque me está yo muriendo dos horas caminando. La coquita, por favor, la guita. Y ya me sirvió mi coca en mi agua y le dije, ¿y si podía conectar mi celular en algún lado? Y me dijo, mira, la verdad no tengo de eso acá. Y ya me senté resignada y feliz con mi coca. Pero se acercó diez minutos después y me dijo, o sea, bien, te voy a dar chance, pero está aquí escondida. Entonces son esas cositas que, ay, no sé, o sea, ya con eso tengo carga, tengo internet, puedo comunicarme con mi novio, etcétera. Y sobre todo cuando estás solo, o sea, cuando digo solo es que no ha de que le hablo a mi tío, le hablo a mi amiga o que me venga a ver. O sea, no hay nadie que te pueda ir a ver y bueno, son cosas que igual agradezco. Yo creo que lo que te pasó igual siento que es como, wow. Sí, o sea, fue súper buena suerte, súper buena onda del muchacho. Algo que yo recomiendo ahorita que estás diciendo eso que se te fue la carga es lleven un cargador portátil. Sí, por favor, no hagan lo que yo hice. Yo cuando viajé con mis amigas que íbamos a estar las tres solas, llevé mi cargador portátil, te juro que me salvó. O sea, y aguanta todo el día, ahí luego les paso si quieren la marca, aguantó todo el día y cargaba no solamente veces el mío, sino veces alguna de ellas. Y también recomiendo que con tránsito, si van a ser mucho tiempo en, por ejemplo, en una área, ahí las compañías de teléfonos, luego podemos hablar más de eso, no solamente tienen cobertura en París o Francia, sino también abarcan algunos otros países de la Unión Europea. Entonces, yo sí recomiendo que contraten por un mes, compren un chip de otra compañía para que tengan internet todo el tiempo, porque la verdad es que no, no hay wifi en todos lados. Creo que, sí, tienes razón. Creo que todo el mundo cree como que, ay, si voy al primer mundo o voy a algún país primer mundista y va a haber wifi en todos lados, no hay, no hay wifi. O sea, y no es como que, ay, me pego esta tienda y hay cero, hay más wifi en México. De verdad. de verdad. En todos lados, o sea, no, aquí no hay, tiene que ser o que entres de verdad a consumir o, y a veces, generalmente, los restaurantes y los bars no tienen wifi. Les digo que es cero americanizado. Entonces, en todos lados hay. Exacto, no, no hay. Y ahorita que lo mencionas, deberíamos de hacer un podcast en donde hablemos de esos tips técnicos que a veces no tenemos en cuenta. Igual venden en varias compañías, pues, chips para que le recargues y ya está. Te metes el chip y ya está, no te complicas. Pero bueno, este, la verdad es que ahorita no recuerdo más, pero hasta el momento son las experiencias que quería compartirles. Este, y yo creo que voy a vender más. No se preocupen que aquí voy a vender un buen rato. No, pero mira, lo prometido es deuda porque acuérdate que al final del episodio anterior les prometí que les iba a contar que a mí sí se me perdió la visa, ¿te acuerdas? Ah, sí. Sí, o sea, cuando yo estuve en Estados Unidos, ya ves que te habías comentado que encontraste tu, lograste recuperar tu bolsa antes de irte de viaje. Amigos, yo sí lo perdí, o sea, para quien me esté escuchando y quien sabe la historia, no me van a dejar mentir. Fue un día que yo iba a ir a buscar a unos amigos que regresaban de viaje, entonces yo tenía el coche de ellos, pero como se atrasó el vuelo, pues yo dije, bueno, pues faltan tres horas, este, me meto al cine. Ahí está, chido. Es verdad. Me voy, me voy a Europa, ya sé si regreso. Voy a ir, voy a estar en el vuelo. Ahorita vengo, voy a Vegas. No, pues me metí al cine a ver la de los Minions, me acuerdo, que ni me gustó la película, es más, fue por eso, pues me dormí. Me dormí en las películas. No me gustó la de Minions, o sea, estaba yo muy cansada, ¿de qué sabes que me dores? Es que entré yo sola y porque ahí en Estados Unidos iba sola cada rafa en cine. Entré a ver los Minions, no me gustó, me dormí, y luego ya que me despierto, ya que la película ya se había terminado, me fui, me fui y fui a buscar a mis amigos y ya, o sea, les entregué el coche y yo seguí mi vida. Dos semanas después llegó un amigo mío de México y en ese momento nos organizamos para irnos a Las Vegas. Pues vamos a Las Vegas ya. Y ahí fue cuando me di cuenta que no tenía mis documentos porque me dijo, me acuerdo que me dijo un amigo, otro amigo que nos iba a llevar, traigan todo, traigan pasaporte, traigan visa para entrar a los casinos, a los shows, que no sé qué. Lichi no le encontraba, es más, no le encontré y me acuerdo que les dije, ay, vámonos así. Oye, nunca supiste dónde estaba. Ahí te va. La verdad que yo me fui a Las Vegas y dije, ah, debe estar en el departamento, o a lo mejor está en el coche de Tere, dije, ay, que luego me lo paso. La verdad, yo así voy por la vida bien despreocupada, como que así luego aparece, veo qué hago. Pues no fui a Las Vegas porque llevé mi licencia, yo tenía licencia y pues cuando eso ya me dijeron, es otro ID. Tu ID, ajá, pero bueno, de todas maneras estás en otro país. Ya sé, pero espérate, que miren lo bueno, regreso y yo andaba de turista, o sea, ya se iban a acabar mis seis meses, ya tenía yo que comprarme mi boleto porque ya tenía yo que regresarme, o sea, me quedaban tres semanas para comprar el boleto. O sea, que en Europa son tres meses de turista y debes salir del área Schengen, en tu caso son seis, para que sepa la gente que quiere viajar, tienen esos sueños y solo como turista seis meses, ¿no? Sí, o sea, yo nada más tenía seis meses para ir porque la primera vez que yo llegué a Estados Unidos y me quedé un buen tiempo fue con visa de turista y estuve seis meses, entonces yo ya llevaba cinco meses y ya me tenía que ir y no encontraba mi visa, le pregunté a mis amigos si estaba en su coche, no estaba e hice así como que una, que vas que vas escribiendo esta hora hice esta cosa, ¿no? Este día estuve a las doce aquí, o sea, fui escribiendo como que todo el historial que la última vez que vi mis papeles, ¿no? Y recordé que fue ese día y luego dije, se me prendió el foco y dije, fue en el cine. Ay, Rosy, aparte, me quedó en el trabajo que dejé en la pisa. Ya sé, espérate, que eso no es aparte, ¿ya sabes? Es como que la peor, la de Estados Unidos, ¿no, manches? Y yo dije, no manches, perdí mi pisa, Lichi, perdí mi pasaporte, o sea, perdí, me acuerdo, perdí el ID de mi, de estudiante que tenía de la escuela y yo estaba estudiando inglés. No, o sea, perdí la vida. Y yo dije, no puede ser. Y ahí también ya llega la gran incógnita, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Entonces empecé a investigar. Tienes que ir al consulado, ¿no? Espérate, ahí te va, o sea, para los que, si alguna vez te pasa que pierdes tu visa en Estados Unidos como yo y tu pasaporte, que estamos diciendo pero bueno. Esperemos que no les pase. Pero lo número uno es tienes que hablar a la policía para reportarlo. Entonces eso dice, hablar a la policía para reportarlo. Fui a la policía, levanté el reporte, lo firmé y todo. Ellos se quedaron con una copia y yo me quedé con otra copia y el policía me dijo, esto es para cuando tú vuelvas a sacar otra visa, te la van a pedir porque esta visa la tienes que reportar como que ya extraviada. Hablé al consulado veinte mil veces, hablé a la embajada igual, o sea, unos chocos que me dijeron, mira, no tienes problema para salir del país, pero para que puedas salir necesitas tu pasaporte y lo bueno que en Salt Lake, o sea, estaba como una hora donde yo vivía, ahí, en el país. Mándame. Entonces sí tenías problema para salir del país, ¿no? Sí, porque no tenía pasaporte, o sea, yo iba a poder salir pero no iba yo a poder entrar a México. Pero es que ellos te dijeron que no tenía problema para salir. Sí, me dijeron, para salir no hay problema, el problema es cuando llegues a México no vas a poder entrar porque no tienes pasaporte, entonces yo tenía que sacar mi pasaporte, entonces tuve que ir a la embajada de México, hice mi cita y todo, pero para eso, este, me pidieron que me acta de nacimiento, me pidieron otras cosas y ya saqué cita, pero yo estaba contra reloj porque tenía tres semanas para comprarme un boleto y cuando compras tu boleto te piden tu número de pasaporte y para salir del país, o sea, un día más que te quedes en Estados Unidos, ya, estás vetado, no puedes, va a ser un show para que puedas regresar y yo quería aplicar para una visa de estudiante para regresar, el caso es que fui, saqué mi pasaporte y ya me dieron, el pasaporte llegó justo a tiempo, una semana antes de que yo me tuviera que salir, compré mi boleto y me traje todos mis papeles, o sea, me traje la carta de aceptación de la escuela de inglés, me traje el pasaporte, el acta de nacimiento que me dieron en South Lake y me traje súper importante el reporte de la policía, entonces ya una vez que vine a México, pues ya, o sea, tuve que aplicar nuevamente, pero ahora para otra visa que era la visa de estudiante que afortunadamente me la dieron, pero sí fue un estrés porque yo no estaba segura, como nunca me había pasado y no conocía a alguien a que le hubiera pasado eso, no sabía si yo podía salir tranquila del país, entonces fui a las, o sea, aparte de que hablé por teléfono y me dijeron sí, no hay problema, fui a las oficinas para hablar con los policías para ver si todo estaba bien, me dijeron que sí, que no hay problema, o sea, ya con eso como que estaba yo un poquito más tranquila, ya sabes, pero, o sea, no le dije nada para llamar, ahorita se están enterando yo creo de todo el show, y este, pero sí, o sea, yo dije, no puede ser, y todos mis amigos así como, ¿qué vas a hacer? o sea, porque no, de verdad no conocía yo a nadie a que le hubiera pasado, nadie. La verdad es que son cuestiones muy delicadas, así como puedes pasarte cosas divertidas, pueden ser otras muchísimo más delicadas, ¿no? Pero bueno, lo bueno que apareció, Rocío, va a quedar, no apareció, ah, bueno, no apareció, buscaste solución, al final, pero en esos momentos sí es muy difícil saber actuar fríamente, ¿no? Como que digas, no, tengo que ver qué hago, concentrarte en solucionarlo, porque estás pensando, ay, la perdí, la perdí, pero bueno, sí tengo por ahí algo que platicarles, se los vamos a dejar para que se queden picados para la próxima, la próxima vez, quiero contar una cita que tuve con un extranjero que estuvo súper divertida, pero por el ozote que hice, no, pero es que no, de verdad, vamos a dejarlos picados con esto para nuestro siguiente episodio, vamos a incluirlo, espero que lo hayan disfrutado con nosotras, porque pues recordar es volver a vivir, ¿no? Y chicos, ¿qué más les podemos decir? Súper vale la pena aprender idiomas para vivir esto y mil cosas más, y recuerden que, pues al final, cómo nos enriquecemos con personas de otros países, lugares del mundo, es lo mejor que nos puede pasar. Así es, les invitamos a seguir escuchando estas aventuras, igual vamos a estar teniendo invitados durante esta primera temporada, ya nos vieron algunos que quieren estar con nosotros compartiendo igual aventuras que han tenido y los beneficios que ellos han visto al hablar, pues un segundo o tercer idioma, entonces estamos muy emocionadas, vamos a estarlos anunciando en nuestras redes sociales para que no se pierdan los episodios, acuérdense a compartir, suscribirse al canal de YouTube, coméntenos, díganos qué más quieren saber, qué preguntas tienen, qué tipo de temas quieren que abarquemos, y con esto los dejamos chicos en el episodio 4, cuídense y nos estamos viendo pronto. Bye. Hola a todos los amantes de los idiomas, prepárense para explorar las maravillas de hablar diferentes lenguas, desde romper barreras culturales hasta forjar amistades internacionales. Descubre cómo el inglés, el francés y el chino pueden transformar tu vida. Soy Elisa Espejo y yo soy Rocío Espejo y los invitamos a unirse a nosotros en idiomas en conexión. Acompáñanos y desbloquea un mundo de posibilidades.